El otro día platicando con una persona, me decía, ay, Toño, pero pues es que eso suena muy materialista, muy plástico. El dinero no lo es todo en la vida. Y me acordé de lo que me dijo una vez mi amigo César Núñez. Él me dijo, Toño, el dinero lo es todo. Y yo, ¿cómo? O sea, porque sí, ¿no? En muchas culturas, al menos en la mexicana, en la latina, creo que está muy instaurado este tema de que, pues, este, el dinero es tabú, ¿no? No se puede hablar de dinero, se oye feo hablar de dinero. Pero, pues, me dice César, es que, Toño, todo es dinero. Un mes por la mañana, imaginemos que te levantas antes de que sale el sol. Está todo oscuro todavía, es de noche todavía, ¿sí? Te levantaste muy temprano para ir a tu trabajo. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Y yo, pues, prender la luz. Me dice, exacto, la luz es dinero. Y luego, ¿qué haces? Pues cepillarme los dientes. Ir al baño, cepillarme los dientes. Ok, te lavas los dientes, es dinero. El cepillo dental es dinero, la pasta dental es dinero, te peinas es dinero, te vistes es dinero, desayunas es dinero, el plato en el que comes es dinero, la cuchara, el tenedor es dinero, todo es dinero, Toño. Todo es dinero. El dinero es súper, mega importante. Por la manera en la que nuestra sociedad está estructurada, tú necesitas tener de cierta cantidad de dinero. Entonces, nos educan para ir y perseguir el dinero. ¿Sí se dan cuenta? La idea de tener una carrera universitaria, obvio, también está la parte romántica, bonita, de estudié por vocación, estudié porque me gusta y porque amo esto. Sí, pero al final del día tienes que ganar dinero de alguna forma. ¿Por qué te digo todo esto? Porque desafortunadamente, insisto, el vehículo que nos vendieron, socialmente hablando, para poder alcanzar libertad financiera, ya está algo caduco. ¿Me explico? O sea, se los voy a decir de otra forma. Uno de mis mentores, Jorge Chelemcán, en paz descanse, viejito, súper buena onda, él me decía, Toño, haz primero lo que te conviene. Si tú haces lo que te conviene durante un corto periodo de tiempo, pero bien hecho, enfocado, ¿sí? Si tú haces lo que te conviene y eso que te conviene tiene la fortuna de ser algo que te permita tener ingresos residuales, si tú haces lo que te conviene durante un corto periodo de tiempo de forma enfocada, después vas a poder gozar de todo el tiempo de tu vida para hacer lo que te gusta. Primero haz lo que te conviene para que después puedas hacer lo que te gusta. Y es precisamente el mensaje que te quiero dar. Probablemente no te veas como un networker y nunca lo pensaste, nunca pensaste ser un networker, nunca pensaste hacer redes de mercadeo. Pero te digo una cosa, el network marketing, las redes de mercadeo y particularmente el modelo de negocios del cual te voy a hablar a continuación, es un excelente vehículo financiero, es una excelente estrategia, es una excelente herramienta para poder alcanzar libertad financiera. De hecho, en mis charlas, cuando yo hablo de la oportunidad de negocio, yo le digo a la gente, es que es un negocio de sentido común. Y aquí les voy a regalar algo que me acaban de decir la semana pasada. Me dicen, Toño, tu modelo de negocio es excelente, es fantástico, es maravilloso. Pero estás dejando de lado un factor dentro de la ecuación que tú no puedes descartar, no lo puedes hacer a un lado. Tienes que tenerlo claro desde el principio y por eso se los comento en esta videollamada y en este momento. Me dice, tu negocio y la manera en la que tú platicas tu negocio, o sea, si tú lo ves desde la lógica, tiene todo el sentido del mundo. Es un negocio de sentido común. Ahorita van a ver por qué. Es un negocio de sentido común. Cualquier persona con tres dedos de frente, cualquier persona lo puede ver. Un niño de ocho años puede entender el modelo de negocio. El problema no es un problema de entendimiento, Toño, es un problema de sentimiento. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí. La manera en la que explicas el negocio y la razón por la que a la gente le cuesta trabajo sumarse a tu negocio, a pesar de que es un negocio de sentido común, no es un problema de entendimiento. Ellos lo entienden. Es un negocio de sentido común. Lo que pasa es que no se sienten parte de un modelo de negocio así. O sea, ¿no soñaron con ser networkers? Y a lo mejor sí soñaron con ser doctores, abogados, arquitectos, ingenieros y demás. ¿Sí? Entonces, es como si tú les dijeras que esto que ellos estudiaron estuvo mal. Que eso que ellos quieren desarrollar, aquello por lo que se quemaron las pestañas, sus padres hicieron tanto sacrificio para darles una carrera universitaria, y ellos mismos probablemente tuvieron que trabajar mientras estudiaban al mismo tiempo. O sea, ¿eso no les va a llevar a tener libertad financiera? O sea, ¿te estás metiendo con su identidad? Por eso a mucha gente no le gusta la idea de hacer redes de mercadeo. Porque es hacer algo para lo que ellos no se prepararon en la vida, pero sí se prepararon para otra cosa, para una carrera. Y yo, wow, nunca lo he visto así. Pero déjame explicarte algo. Lo que me regalaron en esta reflexión fue lo siguiente. Me dijeron, sería quizás algo diferente, y la respuesta de parte de la gente que te escucha podría ser un tanto diferente si tú les ayudas a entender que a través de este vehículo financiero, de esta empresa que tú estás desarrollando, ellos pueden obtener la libertad financiera en un corto periodo de tiempo si se enfocan realmente y lo ven esto como un verdadero negocio o como un trabajo donde le dediques ocho horas al día, pero bien enfocadas, ¿sale? Si tú utilizas este vehículo financiero en muy poco tiempo, podrías tener los resultados financieros que añoras y que siempre has buscado. Y entonces, con una fuente de ingresos residuales, con una maquinita que ya echaste a andar de hacer dinero, entonces tú tienes la paz mental y la tranquilidad como para poder elegir, ahora sí, hacer aquello que realmente te apasiona. Y ya no lo tienes que hacer por necesidad, y ya no lo tienes que hacer pensando en que, híjoles, pues sí, estudié mi pasión, pero mi pasión no me da para comer. Y estás frustrado y molesto con la vida. ¿Sabes por qué estás frustrado y molesto? Te voy a explicar por qué. Porque tú seguiste las reglas del juego. Te dijeron, hijo, estudia, prepárate, capacitación. Sí, te échale ganas a la escuela. Para que cuando crezcas, te titules y encuentres un buen trabajo. Y tú seguiste las reglas del juego y no te salió. Hiciste todo lo que te dijeron. Procuraste sacar la carrera universitaria, pero no estás ganando dinero. Y por eso estás molesto con la vida. Por eso estás frustrado. Pero si yo te muestro un vehículo a través del cual tú puedes generar libertad financiera para que después puedas hacer lo que te gusta y te apasiona, no por necesidad, sino por gusto. Ajá, ahí ya cambia. Y eso es precisamente lo que te quiero mostrar ahora mismo. O sea, ya no me voy a meter con tu identidad. ¿Quieres ser doctor, abogado, ingeniero, arquitecto? ¿Quieres tener un negocio, un restaurante? ¿Quieres, no sé, cantar, bailar? ¿Quieres hacer algún tipo de arte? Adelante. Hazlo una vez que tengas una fuente de ingresos residuales para que lo hagas por pasión, ¿sí? Y no por necesidad. Y no estés molesto con la vida y con tu pasión porque no te resultó para generar dinero. ¿Sale? Entonces, el día de hoy quiero mostrarte esta herramienta, esta estrategia, este modelo de negocios para que ahora sí puedas hacer eso que te gusta despreocupadamente. ¿Te late? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.